¿Qué es la Universidad Nacional de Cuyo? De más de 1.500 estudiantes entre el pregrado y el grado, creemos que es un número muy importante y la posibilidad de que a través de este acuerdo se pueda atender a esta población en el ámbito de la salud, sobre todo trabajando con los vínculos que tienen ustedes a partir del desarrollo de políticas en atención primaria, creo que es fundamental. Decide el doctor Fredenberg, no solo para los estudiantes sino para toda la comunidad en general, que creemos tantos docentes como personal de apoyo van a poder acceder a los distintos programas que tiene la provincia, en particular acá en el sur, y que se vienen desarrollando de una manera exitosa. Bueno, nos sumamos a esa estrategia de salud. Este acuerdo de alguna manera acompaña a todos aquellos programas que tenga, en este caso, el Ministerio en la región sur y que los estudiantes van a poder acceder. Y que tienen que ver no solo con la atención en consultorios sino también con capacitaciones, formaciones, información, es decir, toda la etapa preventiva y asistencial que los estudiantes requieran. Agradecer a la prensa, como siempre, y fundamentalmente agradecer al gobierno de la provincia, en este caso el doctor Fredenberg representándolo, y a la Universidad Nacional de Cuyo, donde está representada por el secretario de Asuntos Estudiantiles, Rodrigo Olmedo, que han tenido la visión de aunar esfuerzos. Y cabe destacar que la universidad tampoco quiere también colaborar, podríamos decir, fuertemente en todo lo que es el manejo de alimentos, buenas prácticas, trabajar en el comedor de acá del hospital para hacer aportes a través de pasantías de alumnos y demás, para hacer un aporte a la mejora de todo el sistema. Gracias.